Bueno, nosotros habíamos arrancado el sábado pasado, ahora con el tema del día de la primavera ayer, quisimos estar presente en los espacios más concurridos públicos como las plazas. Estuvimos trabajando en conjunto con el hospital de área del Bolsón, con gente del municipio. Policía también a partir de las 6 de la tarde también estuvo con gente en la calle entregando folletos, entregando información de cómo cuidarnos, de cuáles son los síntomas, de a qué números hay que llamar. Realmente, fuera de lo que realmente tenemos que hacer y que tenemos que cumplir, realmente fue una experiencia muy satisfactoria en lo personal ir a hablar con los jóvenes, adolescentes, pre-adolescentes, que creo que en estas medidas nosotros también hoy desde el COEN tenemos mucha información, muchos protocolos que trabajar dentro de cómo poder abrir las actividades deportivas. Creo que es fundamental que los adolescentes tengan esa contención dentro. Imagínate que nosotros, estos niños que me pasa con mis hijos también, no tenemos hace 6 meses que no tienen clases y venían de un receso escolar por vacaciones de verano. O sea, realmente ellos manifiestan desde un montón de cuestiones, desde lo psicológico, desde lo corporal. Entonces, me parece que es fundamental que nosotros lo trabajemos en el COEN, que tengamos esa visión de poder abrir el panorama, de poder abrir las actividades, pero siempre las actividades tienen que ser desde la responsabilidad social, entre todos. Entonces, si vemos que desde un grupo hay ciertas transgresiones, nosotros tenemos que estar presentes, es nuestro compromiso estar presentes y es lo que queremos. Queremos estar en la calle, queremos ver el comportamiento de esos adolescentes, que por ahí es donde más, los que más se relajaban un poco. Y por ahí, por eso te digo, en lo personal fue una experiencia maravillosa poder hablar con ellos, explicarles, tener este ida y vuelta. Y desde la empatía, creo, y desde la educación y no de la prohibición, obligándolos a transgredir, porque todos hemos sido adolescentes y creo que esa necesidad la hemos tenido todos, con la diferencia de que ellos hoy tienen la obligación de estar encerrados y nosotros teníamos otras libertades. Entonces, nuestro compromiso como hoy seres adultos es poder contenerlos y estar a la expectativa de cómo lo manejamos para poder abrir ese abanico y que tengan las actividades deportivas. Gracias.